Pues aquí empezamos nuestros primeros viajes en directo, escapando del calor en algunas de las villas de la Comunidad de Madrid. Nos invitaron al interior de una bodega familiar, fresquitas y aprendiendo sobre el buen vino. Y en la plaza nos cotinaron sus recetas más refrescantes, con mucho cariño chinchonete. Tuvimos la oportunidad de navegar en la Comunidad de Madrid. Así es, hicimos piragüismo por el tajo con campeones mundiales. Y no sabéis qué atardecer tan bonito vimos navegando. Dejamos para el final la Sierra Norte, un rincón de naturaleza perfecto para hacer planes rurales y bajar la temperatura. Nosotras elegimos descender por una cascada haciendo barranquismo. ¿Qué plan elegirías tú en la Comunidad de Madrid?